Bueno, hoy le traemos los juegos de la DS. Toda la torre esta que veis son juegos de DS, de la primera DS que llevo comprando. Y como Chimi dijo que podía hacer el setup que quisiera y tal, pues oye, me animo a enseñar así el este. Y veis más o menos que es lo bueno de DS, lo malo, se habla un poco de los juegos, ella también y ya está. Para empezar, vamos, bueno, ella en su DS tiene la tarjeta R4. ¿R4? No, algo. Es la pirata, es esta. Te descargan los juegos y está bien. Y tiene aquí el de Bob Esponja. Y luego faltan un par de juegos aquí que serían el Guitar Hero que salió para DS y aparte uno que es un MP3 que le regalé a ella para que escuchase música. Que es para las DS Elite Lite y la DS Antigua que se ponía aquí, se conectaba, le metían los cascos y podías escuchar MP3. Mientras escuchaba música podías estar puñeteando un rato. Bueno, vamos a empezar por... Los juegos no los tengo muy colocados, así que igual veis que me salto alguno o igual aparece luego otro juego. Voy a intentar más o menos que estén... Yo qué sé... Es que va a ser un poco a lo mejor... Mira, ya está. Vale, vamos a empezar pues un poquito con lo que es el vicio y lo que me compré al principio en DS que fue este Pokémon Edición Perla que bueno, no está mal. Luego como más adelante me hice con el diamante. Este me hice con él porque había un chico que vendía todos sus juegos y decidí... ¿Es de la misma época? Sí, de la misma época. Y otro juego, este sí que fue con su mismo puro y duro en aquella época porque fue el Pokémon Edición Platino. O sea, es exactamente igual que estos dos, tan solo que tenía alguna cosa más como lo de Giratina que tenía dos formas. Y no está mal. Ella empezó a jugar el Perla y yo empecé otra vez de nuevo el Platino para jugar un ratillo. Y nada, pues estos son los tres Pokémon principales para mí de DS porque luego han sacado la Edición Negra y la Edición Blanca y no sé si la Edición Blanca y Negra 2 o... Bueno, eso como va. Vais a ver que me levanto porque voy a aprovechar para irlos guardando ahí que los tengo metidos en un lado y así vamos quitando. Bueno, luego, aparte, tengo Pokémon Ranger. ¿Qué? Sí, Pokémon Ranger. Este, junto con el Pokémon Diamante, el Pokémon Mundo Misterioso Exploradores del Tiempo y Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate Azul, estos tres juegos, junto con el Perla, se los compré a un chico por bastante buen precio que fueron 10 euros más luego otros dos juegos más. O sea, y me interesaban los otros dos juegos. Yo le dije que los otros juegos y me dijo no, 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 llévatelo todo, no quiero nada. Y nada, el Mundo Misterioso me hace gracia porque está en cantellano todo, pero la carátula es como las... las americanas, no sé, es curioso. Y bueno, no los he jugado mucho porque tampoco me atreve mucho el mundo Pokémon, pero algún día terminaré de jugarlos porque me pasa... en estos de Pokémon me pasa lo de siempre. Termino o voy por la mitad, me aburro y empiezo a dejarlos. Otra vez vais a ver... mi cuerpo es cultural. ¡Oh! ¡Te lo has cargado! Se caen. ¡Se lo has cargado! Vale. Yo creo que los voy a ir dejando abajo. Ya, más bien, porque así va mejor. Bueno, ahora vamos a empezar con otros juegos. Aquí sé que Paula va a hablar, pero vamos, va a hablar como si no hubiese mañana. Como si no hubiese mañana. Mega Man 5 Battle Network Double Team DS. No está mal. El juego en sí no está mal. Es un Mega Man. Está entretenido, pero hay Mega Manes mejores, en mi opinión. y os voy a sacar el Mega Man, que sí considero mejor. Este, fijaos, tiene el precio todavía, no he hecho la limpieza de precios en muchos juegos DS, que es el Mega Man ZX. Este juego es brutal. Controláis a Mega Man y luego al... al tío del pelo largo. Hoy no me acuerdo nunca cómo se llama, creo cero. No lo sé, pero está bastante bien. Para que lo juguéis. Y ahora sí. Animal Crossing. We War. El juego este se lo compramos a un niño en un mercadillo por dos euros. Sí. O sea, ya con eso ya salimos ganando. Y nada, a mí me entretiene. Paula es la que está... Ha jugado un ratillo con ello y está también muy bien. O sea, ya sabéis que es lo del poblado ese, que tenéis que coger frutas, verduras y cosas así. Y oye, está bastante bien. Ahora han sacado el de la 3DS, que no creo que me ha dado en él, hasta que baje, porque... Claro, es como... de esto es para jugar. Como el IMVU. El IMVU. No sé de qué hablo. IMVU. Sí, bueno, esto es para plataforma, ¿no? No se puede hablar con gente. Ah, sí. Pues eso. Está más puesta bien. Y bueno, ahora otro juego, este ya no ha jugado, es el Trauma Center Under the Night. Ah, ¿sí? Este juego, fíjate. El del Trauma Center, el del tío, sí. Fíjate, me oculta los juegos. Es que como tengo tantos, ella viene aquí a casa... Pero si me lo... Si lo tenía en la... Lo tengo en el... Me lo coge. En el pirata. Me lo coge. Mentira. Que no se puede decir pirata por YouTube. Que me lo coge y luego lo juega. Y oye, este juego está muy bien. Las funciones de DS, luego yo me las compré en Wii y estoy buscando su segunda parte que realmente la estoy encontrando cada dos por tres porque la encuentras en un montón de sitios pero es que me niego a pagar los 20 euros que me piden. Pero es un juego... Este juego, si lo encontráis por 9, 10 euros, es un juego muy recomendable. En su época me costó 30 y algo pero el de segunda mano... Vale, me va a dar. El ZO. Bueno, ahora, el Zota Icon. ¿Ves que tiene aquí un precio de 39,95? Eh... Mentira, mentira. Yo me lo compré en el game y me resultó curioso porque este no sé por qué me lo hicieron de una oferta con otro juego que anda por ahí. Y bueno, no está mal. A mí me recuerda al de PC pero al de PC al antiguo, antiguo. Y ella lo estuvo jugando también. No me acuerdo mucho ya. Que estuvo viciada hasta que se aburrió porque este juego, el problema que tiene es que cuando te haces ya el segundo o tercer ZO ya empieza a ser todo igual, muy monótono y te aburre. Por eso no es muy recomendable. A menos que lo encontré por 3 euros. No, no, no está muy bien. ¿Como mucho 10 euros? ¿3 euros le he dicho? Ya, pero como un máximo 10 euros que se le pide. Sí, pero de todas maneras no es lo mejor. Luego, otro juego, este sí que... Si habéis jugado a alguno de Game Boy Advance, lo conoceréis, que es el Abound Wars Dual Strike. Este juego, genial. Luego, ¿qué fue lo que pasó? Sacaron el Abound Wars Dark Conflict. La gente a este juego le echa unas pestes tremendas. Dice que es malísimo. Más el juego, yo me lo compré a los 7 días de salir. A la semana siguiente bajó 10 euros. Hostia. A los 2 meses bajó a 20 y tantos euros estaba y pasado un año el juego te lo estaban vendiendo de primera mano en muchos sitios por 6-7 euros. Y es que le pusieron de malo pero a mí sinceramente este juego y este juego me parece que siguen la serie de Advance Wars perfectamente. O sea, es como el Fire Emblem que tengo preinstalado en la 3DS que sigue la serie de Fire Emblem. Si sacan otro Fire Emblem y la gente dice que es malo pues igual sí pero yo qué sé, si te gusta la serie de este tipo de juegos que es estrategia estilo tablero de ajedrez a mí realmente me encantó. Pero bueno, para gustos los colores. Oiréis gritos y ladridos son de fuera es el problema de grabar por la noche en mi barrio la gente no duerme. Bueno, ahora juegos de Dragon Ball los que tengo son el Dragon Ball Z Goku Densetsu que es super super cool este es de cartas les gusta no está mal y Dragon Ball Z Super Sonic Warriors 2 este juego es de lucha y hacéis los especiales con la pantalla táctil entonces está muy bien o sea si me encontráis no dudéis en haceros con él que los dejamos aquí bueno ahora un juego a un lado le gusta creo que no lo ha probado el Nintendogs sí ah sí es verdad que te lo dejé bueno este juego fue el primero que salió para Nintendo DS en pack tengo el de cartas o sea yo tengo el de cartas claro eso es lo que hace un cartucho ahí de esos tenéis muchos juegos más bueno pues y estaba bien porque ibas pillando perros los podías luego intercambiar porque según tenías la de labrador o la de no sé qué podías cambiar a los perros los educabas estaba muy entretenida pero es mejor uno real el gato está ahí más a gusto que en brazos está muy bien durmiendo mira mira vamos con otro juego Metroid Prime Hunter este juego si lo encontráis es un first personal shooter o como lo queráis llamar si podéis jugar online genial lo que pasa es que claro ya poca gente juega esto online pero es un juego muy bueno muy entretenido muy estilo Metroid como el que salió en Gamecube que oye que para echarlo unas horas además el juego tiene una duración media que está muy bien así que si lo encontráis compradlo pero a un precio asequible ahora vamos con aquí vamos a coger este Brain Training del Dr. Kawashima y más Brain Training del Dr. Kawashima esta es la primera parte esta es la segunda aquí hay sudokus aquí no pero estará entretenido porque si lo haces con más personas va comparando el cerebro tuyo con el de otras personas y está bastante bien la gracia la gracia del juego es que cuando te tiras a lo mejor un día sin jugar o X tiempo te va diciendo oh que hiciste ayer que no viniste pero es que yo me he tirado un año sin jugar a este y cuando llegué el tío me dijo te conozco o sea que está muy bien o sea esas cosas son muy graciosas ahí que entiendo se lo curra bueno ahora Eiza Fenix Wright Eiza Torni y Eiza Torni a Polo Justice de abogados ya sabéis que tenéis que ir cogiendo pistas tenéis que ir a un juicio y decir ¡OBJETO! y eso bueno o sea en el momento que lo soltáis se para la consola era lo gracioso porque estos son me parece que eran port de de Game Boy Advance este creo que era el port este creo que era nuevo no lo sé eso ya lo sabrá alguien mejor pero oye que está muy bien este me lo compré nada más salir y este me lo encontré en un ZEX por 10 euros sinceramente si los encontráis por ese precio compradlo porque son juegos que están muy buscados luego un juego The Legend of Cage 2 este vais con un ninja y vais metiendo tollinas que está bien para pasar el rato sobre todo en momentos de autobús yo me lo pasé en una semana y entro solo en autobús que está bastante bien ¿en mi casa? correcto correcto Dragon Quest Monster este es el Dragon Quest Monster Joker está bien pero prefiero otros Dragon Quest pero si lo encontráis este es el que más barato va a salir de Nintendo DS porque el resto están todos los Dragon Quest se sube como la espuma el precio por eso de la especulación bueno ahora Mario Kart el de la DS si no podéis permitiros una 3DS o si no encontráis una 3DS de segunda mano este es indispensable en DS o sea además hemos estado jugando ella y yo a piques de dobles y es lo típico o sea estás corriendo te lanzan un caparazón te pasan es genial o sea yo lo recomiendo fervientemente ella en su juego y también y la mayoría de la gente o sea os puede decir ella que yo he llegado a estar con amigos míos aquí con el de la Wii pero es que también hemos llegado a estar a veces gente con DS mientras estaban los de la Wii esperando a que perdiesen nosotros con las DS jugando o sea para que veáis el vicio que da esto Star Fox Command es un juego que os recomiendo también mucho sobre todo porque no suele ser caro no la saga Star Fox no sé por qué no la inflan de precio pero está está muy bien luego encima podéis jugar de dos jugadores si tenéis multitarjeta eso sí y con espera que lo leo porque esto no lo había visto juego con una tarjeta con conexión inalámbrica o sea eso debe ser para luchar pero es un juego de naves que está genial o sea además os da la opción de movimiento que tenéis que pasar por sitios para recoger el combustible tracer la ruta y luego ya cuando caéis en tal sitio se inicia la lucha o lo que sea Project RAF este juego le podéis encontrar por dos euros o sea aquí pone 4,95 pero realmente es porque no puedo quitar las tres heteras pegatinas o sea estaba la del Daily Price que ponía que eran dos euros y la del Game las intento quitar y se queda la cosa esa entonces tengo que echarla en la acetona y ya lo haré pero es un juego que está bastante bien tenéis que conseguir a una chica para que surja el amor o sea es de los primeros que sacaron de DS también para hacer toda la parafernalia es decir no se utiliza el micro se utiliza tal porque tenías que susurrar así ahí de soplando y bueno no está mal si eres un forever alone y no te gusta salir a buscar mujer u hombre pues está bien porque al menos ligas con la consola ahora ahora es cuando aquí empiezan los votos negativos en el vídeo y plas 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 y votos ahí de oh desde luego no sé qué seguro pero realmente no porque seguís los vídeos poca gente o sea unos cuantos los seguís pero luego cuando ya me pongo a desvariar o ya se pone a desvariar seguro que lo dais ahí y pasa ahí magia nación este juego si lo encontráis es una mierda directamente me lo compré porque hago magia y lo había anunciado y dije oh dios mío hacer magia con una nintendo o sea es que voy a ser como el el como el como se llama algún mago así famoso como el jo iba a decir David Bowie como David Copperfield a lo español porque pongo la DS y tal sí pero os dan una baraja de cartas que está tiene tiene un truco por detrás y el problema radica en que este juego de segunda mano si no encontráis la baraja de cartas es como el que se compra yo que sé una chocolatina y no lleva nada pues lo mismo o sea porque sin la baraja de cartas no puedes hacer prácticamente nada yo la tengo por ahí y bueno yo que sé para hacerle la gracia a algún amigo y decir mira lo que tengo pues está bien pero es que es un juego que te obliga a ensayar y que te obliga a ensayar pues no se ha quedado frito el gato el gato está frito o sea le he dormido al gato eso se merece un like bueno aquí otro de los juegos los simpsons que compré al chico ese que os digo que supongo que se tiraría los pelos porque venderme cinco juegos por de febrero que no está mal sinceramente prefiero el que salió de este de este estilo creo que le tengo en Wii y ella ha jugado el de Xbox que se lo dejé cuando te dejé la Xbox jugaste un día algo así pero este no tiene nada que ver lo que pasa es que tenéis la cosa que en multitarjeta podéis jugar de uno a cuatro y con una sola tarjeta creo que también luego un juego Resident Evil Deeply Silence este juego es un remake del primer Resident Evil vale entonces si lo encontráis barato lo podéis pillar porque los gráficos que tiene están muy bien el inventario lo lleváis con la táctil y es un juego que lo mismo yo me lo compré porque soy fanático de Resident Evil desde pues salió en Play 1 se lo compró un amigo yo no tenía dinero para comprar una Play 1 y me regalaron el Resident para el ordenador y pegaba unos berridos aquí con los gráficos poligonales que tenía que vamos pero es un juego que sinceramente si lo encontráis que debéis tener bueno vamos aquí ¿puedes? sí, sí, sí debería haber hecho aquí veis que tengo un cubo de rubi con fiestas tantalas ya me patrocino pero debería haberlo llenado con algún líquido o ambrosía bueno Alien Infestation en este juego controláis a unos soldados para matar a los aliens y todo eso la curiosidad de esto es que a medida que vais avanzando si uno de los tíos que tenéis muere no lo podéis utilizar más en toda la partida entonces hay zonas que son inaccesibles y tenéis que ir por otras con lo cual es un juego que requiere una estrategia y además lo podéis encontrar en game y en muchos sitios por creo que hasta ahora 9 euros una cosa así así que si lo encontráis juego muy bueno New Super Mario Bros ella estuvo viciada pero de tener que ir al día siguiente tener que despertarse a las 7 y acostarse a las 5 y media jugando ¡Hala! ¡Vamos! ¿Veis? 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 ¡Mentira! La verdad duele la verdad duele bueno pero es un juego muy bueno o sea rollo New Super Mario Bros que sinceramente es las dos dimensiones aquí tenía ahí el Power Up ese de la seta que crece y os ponéis enorme que me lo he pasado todo el juego y me ha salido tres veces o sea que pero es un juegazo o sea si me encontráis me ha salido muchas veces claro pero yo es que soy la persona que no le salen nunca setas luego Castlevania Portrait of Ruin y Castlevania Dawn of Sorrow este juego permite de 1 a 2 jugadores y este de 1 a 4 están bien yo el que estoy buscando es el Order of Eclexia que sería el último Castlevania que me queda para completar todos los Castlevania salvo me quedarían de DS me refiero y ¿qué tienes más? no aquí ya no bueno el Star de la 3DS que luego enseñaremos pero son dos juegos que sinceramente si los encontráis por un margen de 10 15 euros como mucho merece la pena tener lo que pasa es que es Castlevania ya en el momento los juegos que llevan nombre Castlevania Mario Donkey Kong yo que sé Professor Layton Ace Attorney esos juegos ya suben de precio como la espuma y no mola no mola Prince of Persia el destronado aquí pilotáis al bicho con el stick de control o sea el stylus le vais diciendo las órdenes para que salte para que haga todo es un juego entretenido lo que pasa es que luego te van fastidiando los niveles y tardas mucho en pasártelo pero oye está muy muy requete bien ahora aquí ¿dónde estamos? que me pierdo aquí a ver si llego ¿puedo? sí esto visteis bueno si alguno lo vio creo que sí hicimos hicimos uno de todos los profesores Layton incluido la película es más si ahora vais al corte inglés y compráis que lo vimos el otro día el juego de la máscara de los prodigios de 3ds os regalan la película que salió de anime ¿ah sí? sí si te lo dije que yo lo compré por internet y yo no tengo la película así que si lo encontráis es la leche y bueno empezó siendo la villa misteriosa juego que me he pasado que está muy bien la caja de Pandora juego que se ha pasado Paula sí yo todavía no bien y encima ella me spoileó el final me dijo ¿sabes qué? ¿sabes no sé qué? y nada es el final entonces por eso no me he dedicado mucho a jugarlo pues muy mal el futuro perdido que este juego también me lo pasé que está muy bien ¿qué tal está? muy bien aunque a mí me gusta sobre todo la villa misteriosa el que voy a poner a otra que es la llamada del espectro ¿pero este es de dinosaurios? no este es van al pasado es una cosa rara si queréis más información de estos juegos pues supongo que os pondré el enlace al vídeo en vídeo respuesta o lo que sea pero hicimos uno además que estaba bastante completo el vídeo son 20 minutos pero abarcamos todos los juegos con toda la historia de los juegos con la historia del equipo que era el que lo hizo que era con los de no sé qué level 5 y y oye sinceramente juegos de puzzle me parecen los mejores que hay de DS por no decir los mejores que hay del momento porque tiene muchos puzzles a mí eso de los puzzles de este estilo me encanta aquí veis que es un juego de 3DS pues no porque dentro está el Super Mario 64 le compré a Paula la esta de segunda mano y la chica que me la vendió tenía mogollón de tenía 4 juegos creo o 3 juegos y este me lo regaló Paula porque no no le quería usar o sea me dijo que como yo no le tenía que me le quedase y me lo regalaste tú y no tenía carcasa así que lo metí aquí pero aquí no se pone se da la vuelta a la carcasa bueno es mi juego mi juego me lo follo cuando quiero lo ves ya está desvariando ya y bueno otro cartucho suelto esto lo veréis en las compras del mes que la suba que me acaba de llegar hoy de Legendary Starfy es de una estrella de mar vale me parecía demasiado barato encontrarlo por 7 euros que me gasté 7 euros en el juego me parecía demasiado barato me lo trajeron de Estados Unidos o sea los gastos de envío realmente los 7 euros que me gasté son de gastos de envío casi y eran 2 o 3 euros el juego me parecía raro porque el tío que los vendía tenía unos cuantos y todo el mundo le daba 10 el problema que me llegó sin la carcasa y sin instrucciones eso ahí ha habido un fallo pero ha sido más fallo mío porque no me esperaba que un juego no trajese la carcasa y menos de esta época pero bueno no ha sucedido nada porque aún así funciona está bien ya le buscaré yo una carcasa de estas echándole pues iremos al game un día de estos y Paula pondrá ojitos de carnero degollado dame una carcasa de la DS y igual pues si nos la dan pues ya sacamos en la impresora la esta del Starfy sin manual lo haré yo sin manual de instrucciones pues hijo sin manual de instrucciones pero al menos lo tenemos con carcasa dos juegos ahora Zelda Spirit Tracks y Zelda Phantom Hourglass sí Paula ha jugado a este sí pero me ha trancado y ya es lo que tienen los celdas y es lo que tiene Paula se atrancan y ya cambian creo que acaba de descubrir cómo pasarse la parte o sea viendo una imagen de detrás no 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 pero está muy bien o sea se manejan con el Stylus y es un juego bastante curiosete luego encima podéis jugar varias personas si tenéis varias tarjetas pues podéis podéis jugar varias personas con una tarjeta creo que fue en dos y con multitarjeta hasta en este dos y en este creo que cuatro sí en este cuatro pero de los dos a mí me gusta más el Phantom Hourglass porque tira más por la zona del Wind Walker y este yo creo que también he jugado un poco sí he jugado un poco que en una viajáis al barco de de Link en el Wind Walker y este un tren y este que lleváis un tren y no 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 ahora este de aquí One Piece Dragon Battle este juego me sentí súper estafado está muy bien ¿vale? es estilo Sonen Jump pero el problema es que a mí me lo vendió el tío me hizo la reserva no 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 porque me gusta o sea me sentí estafado pero me gusta también yo pensaba que iba a ser para 3DS pero luego resulta que era de DS pero bueno pero este tiene para esto o sea sí pero no era de golpes la garra ahí va y oye es un juego que está bastante bien si os gusta el estilo de lucha pero os voy a recomendar uno que si lo encontráis es mucho mejor bueno el Game & Watch Collection que tenéis el Donkey Kong el Panic el Oil Panic y uno de un jardín no me acuerdo nunca cómo se llama el del jardín pero es un juego que está muy bien si os gustan las maquillitas Game & Watch tenéis puntos de Nintendo o lo encontráis por ahí es que me ha venido un adiós y entonces adiós pero está ah mira lo pone aquí Greenhouse que está muy bien o sea está bastante bien y por último DDS tengo el que más me gusta el problema es que os sabéis japonés o os aprendéis el número digo el número el la interfaz del juego muy bien que es el Jump Ultimate Stars o sea este juego este juego es cremita podéis controlar a Naruto a Bobo a Goku al tío de de Stapeman a a los Sanseja a un montón de héroes de anime a Luffy y es de lucha o sea luego tenéis para poner los distintos tíos pero claro el problema es que está completamente todo en japonés me costó una pasta me costó una pasta porque además lo fue en una tienda en un espomanga me parece que lo había importado el tío ese mismo año de Japón cuando salió yo yo estaba sí yo estaba y lo vi y dije lo voy a encontrar en ebay y me van a cobrar lo mismo pues mira casi que lo pillo aquí y ya está además fue nada más salir al juego en Japón sí aquí pone for sale and use in japan only que no es que sepa japonés que es que está en inglés pues obviamente si no lo diría en español pero funciona en la DS y en la 3DS y bueno ahora pasamos al momento 3DS ¿estos solamente se pueden jugar en la 3DS? sí solo 3DS ¿en los subs también? correcto a menos que tengas sueste mierda mejor de Super Mario 3D Land es uno de los primeros Marios que salió para 3DS muy recomendable muy bueno el juego os transformáis en tanuki os transformáis en una concha que tira bumeranes si lo encontráis no dudéis en compradlo en comprad Star Fox 64 3D quien haya jugado Layla Wars de Nintendo 64 se acordará con la R estoy aquí it's really fantastic y bueno es un juego que realmente tenéis que tener porque aunque parezca malo no lo es o sea yo lo digo ya no es para nada malo Super Monkey Ball este juego le podéis encontrar baratísimo por cierto que alguien me diga si es que GameStop no Game GameStop ha cerrado porque el otro día cuando fui con Paula a donde estaba la tienda ya no existe y en Madrid ya no conozco ningún GameStop abierto y bueno esto lo compramos allí de segunda mano y no me esperaba como era yo me esperaba que era el rollo Monkey Ball y dije pues lo pillo porque como tengo la 3DS y nada más que tengo un juego que no sé con cuál me vino con con Street Fighter Street Fighter no no sé me hicieron una buena oferta y al final me añadieron este y salió barato pero es que tiene lucha simi y carrera simi o sea tiene uno de carreras y uno de peleas y ya cuando vi eso que lo descubrí no por leerlo porque es que yo soy vago no leo lo de atrás ni las instrucciones lo descubrí y dije coño esto es la leche y ha sido un juego que me ha impactado mucho que ha estado mucho tiempo conmigo sigue estando y me gusta bastante Spirit Camera ¿qué es lo bueno de este juego? trae un libro ¿te lo has leído? eh sí mira trae un libro que si vosotros le ponéis la cámara tiene lo del RA la realidad aumentada esta y según vais avanzando en la historia necesitáis el libro ¿cuál es el problema de este juego? que es para jugarlo sentado en una silla y lo peor de todo es que os hace que os mováis así que lo más recomendable es que sea una silla es que está lamiendo el gato por eso ya se ha quedado ahí que lo más recomendable es una silla de estas de oficina de las que pueden dar vueltas y eso es lo único malo por lo demás el juego es muy recomendable y ahora ha bajado muchísimo de precio así que si lo encontráis pilladlo porque es bastante curioso Metal Gear Solid Snake Eater yo no soy muy fanático de Metal Gear pero lo compré porque mi amigo Christian sí que es fanático y me comió la cabeza diciendo te lo vas a comprar 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 total que al final terminé comprándomelo he jugado al juego casi entero porque luego me terminó aburriendo y luego este hombrecillo estuve diciéndome me lo podrías dejar me lo podrías dejar me lo podrías dejar o sea que me compré el juego para que esté todo el rato pidiéndome la consola cuando viene a casa pero bueno que está muy bien o sea a mí el problema es que un juego me gusta que tenga más acción es que hace calor la pobrecilla ¿quieres que abra un poco las ventanas? no, no pasa nada vamos Resident Evil de Mercenaries 3D es del Resident Evil 5 creo que era el modo ese que hay de matar a todos los zombies no está mal y lo podéis encontrar bastante barato Pool de Bobble Universe el Pool de Bobble tiene tres modos de juego y nada o sea es ahí pa 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 lo de las burbujitas a ella le gusta y a mí es que es de los juegos que sí que me de los que más me gusta Mario Kart 7 este juego indispensable Mario Kart si tenéis amigos para conectar o aunque sea por internet genial Mario Tennis Open de tenis con los Marios sacar un código de descarga para tener a los joshis de colorines y distintas cosas si vais jugando no, es gratis si vais jugando desbloqueáis cosas y todo eso entonces la gracia es que juguéis online y con algún amigo porque si jugáis solo a la larga termina aburriendo New Art Academy para sacar el artista que llevas dentro oh que romántico no es un juego en sí es para hacer cosas de pintura y oye esas cosas están bastante entretenidas si os gusta pintar esto os ofrece la ayuda pues no teniendo no teniendo lienzo no teniendo las cosas habitualmente pues podéis sacar bastante partido los instres lo compré por ella si vamos a jugar luego voy a jugar luego hizo a un tío gordo y la encerró en el baño básicamente esa ha sido su jugabilidad mentira así que figuraos pobre gordo bueno tenía que adelgazar pero dejadlo ahí vale lo dejamos ahí Lego City Undercover está muy bien solo lo ha dicho ella y ya está muy bien lo cierto es que sí o sea sigue el rollo del Lego de la Wii U y está está genial Donkey Kong Country Returns está también muy bien si conseguís a otra persona para que juegue con vosotros es bestial Castlevania de la 3DS está muy bien yo cualquier cosa que sea Castlevania o sea aunque sea un Castlevania protagonizado por una cagarruta de golondrina yo voy a decir que está genial ¿y este? el profesor Leighton y la máscara de los prodigios este es como todos los profesores Leighton os conectáis a internet cada día se van descargando puzles y está muy bien o sea yo todavía estoy jugando a él y todo cada X tiempo lo vuelvo a coger para descargarme puzles y jugar joder que bostezo me aburro a mí mismo y nada un like por eso por favor y nada que es un juego que es indispensable si os gusta esta cosa que bueno Project X Zone el juego está en inglés si no si si este le pusimos el otro día la pechugona morria que si no domináis inglés el juego ya pierde para vosotros pero está muy bien porque es como una especie de combate por turnos pero que podéis dar a botones podéis tener support y oye está curioso así que si lo encontráis pilladlo que está muy bien Xinovi ¿por qué lo dejas ahí? porque luego voy a jugar con Xinovi Xinovi directamente o sea el juego es lo que os dije en lo de las compras pero compré por tenerlo porque me parecía que era un Xinovi a mí me gusta Xinovi y ha terminado enganchándome o sea es un juego que cada vez que tengo un hueco lo juego Luigi's Mansion 2 genial no hay palabras ¿es el elefante frente? sí además este está muy bien porque es largo y rejugable si queréis conseguir a los bus para conseguir el nivel secreto y todo eso Super Street Fighter 4 3 de edición Street Fighter tenéis dos modos uno que es el original y luego uno que es que se pone al luchador le ves desde espalda y domina mejor el 3D por eso que es otro juego que debéis tener Heroes of Ring 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 aquí podéis elegir entre cuatro personajes que creo que eran hechicera pistolero me pica el pie pues no aguantas hechicera pistolero un ogro y una especie y se ha despertado el gato pero sigue durmiendo o sea le ha caído una caja encima de pico y un leonino que está muy bien o sea si encontráis este juego está muy bien The Legend of Zelda Ocarina of Time otro juego indispensable porque si no tenéis el de Nintendo 64 así le jugáis si tenéis el de Nintendo 64 es jugar el mismo juego con un poco más de cosas y con una remasterización que vamos ha sido brutal comparada con lo que había New Super Mario Bros 2 como el 1 pero para 3DS con la fiebre del oro que si conseguís el objetivo es conseguir un millón de monedas algo que yo llevo un año y todavía no he conseguido nada más que más de la mitad pero bueno poco a poco seguramente que consigo más Keith Icarus Up Racing este juego es brutal os lo pasáis pensáis que os lo habéis pasado pero no porque sigue y luego tenéis las misiones estas secretas para terminar los puzzles así que si queréis los puzzles tenéis que seguir haciendo las misiones y por último Resident Evil Revelation este juego pesa un huevo y medio tiene las instrucciones tiene un póster tiene de todo la carátula lo bueno es que hace el ojo no sé si se ve ahí es como hola hola te guiña el ojo y bueno es un Resident Evil que habéis visto en remake en Wii U que lo han sacado también para Xbox para Play no sé si para PS Vita pero la primera la primera original fue aquí y es muy recomendable así que nada terminando con esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!